El municipio de Huixcolotla, en el centro de México, se ha convertido en el principal productor nacional de papel picado, una colorida artesanía que este martes comienza a adornar los altares y otras decoraciones alusivas al Día de Muertos. Los papeles muestran de manera cómica la muerte, representada en calaveras sonriendo, en bicicletas, panaderos y en ilustres personas como Frida Kahlo, para llevar alegría a las tumbas, altares o espacios representativos para las familias mexicanas que este 1º y 2º de noviembre festejan a sus difuntos. Un decreto del gobierno de Puebla declaró al municipio de Huixcolotla como cuna del papel picado en 1998, porque más del 80% de su población se dedica a esta actividad. José Alejandro Reynoso, fundador del taller Los Cartelitos, compartió que desde hace 43 años se dedica a esta actividad y que se ha convertido en esencial para su familia por ser un negocio familiar administrado por él, su esposa e hijos. Y nuestra labor es enamorarse de su trabajo, que de ese trabajo que tenemos, gracias a Dios, podemos comer, podemos darle la educación a nuestros hijos y enseñarles nuestro oficio porque es el patrimonio de nuestro pueblo. El artesano compartió que también usan los objetos para festejar las fiestas patria, celebraciones religiosas, bodas y bautizos. Lo que más me gusta hacer es sacar novedades, ser número uno en el papel picado que el pueblo nos gusta trabajar mucho en ese tipo de eventos como muertos, navidad, 15 de septiembre, día 10 de mayo, 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe. Reynoso afirmó que para tener un papel listo se pueden tardar hasta una semana por la elaboración del molde y la complejidad del dibujo, por lo que se pueden realizar de 200 a 3.000 golpes en las figuras. El más sencillito, unos 200 golpes y el más grande, unos 3.000 golpes. Ese papel que lleva 3.000 golpes es un papel de 75, de 50 por uno y medio, es la que lleva como 3.000 golpes. Relató que ahora su mercancía llega a tiendas de autoservicio transnacionales, Estados Unidos, España y Sudamérica, así como casi todos los estados de México. El Día de los Muertos de México cumple ahora 20 años de haber sido declarado por la Unesco como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, gracias a su combinación única de tradiciones indígenas con el catolicismo traído por los españoles.